Y ya estamos nuevamente de regreso aquí en UPJ Que bueno mamá, que tú también me estás acompañando Y que toda la familia esté disfrutando de nuestro programa Porque como te hemos dicho, UPJ es un programa totalmente familiar Queremos que se sienten ahí, compartan con nosotros Y escuchen todas las cosas que tenemos que contarles Como por ejemplo, mamá Bueno, tú que sabes todo de tus hijos Los niños de ahora, ¿sabes? Que ellos aprenden más cosas desde muy pequeños Por eso, en esta etapa preescolar, favorece su desarrollo mental Apóyala con los nutrientes de Enfagrow Premium La única con los niveles más altos de DHA en el mercado Enfagrow Premium Preescolar Porque solo tienes una oportunidad para darles lo mejor Gracias por estar con nosotros en el programa Y por confiar, como siempre, en UPJ Pero ahora chicos, ¿escucharon lo que conté? Chicos